Hola, Cristian. Hola, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Has tenido un 86%, que es un voto muy grande. Sí. ¿Ya has hecho algo similar? Sí, yo estuve en un grupo también de cinco personas y yo lo dejé para poder realizar mis uniones y ser parte de este grupo. Guau. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, me apoyan. Uno de ellos está aquí apoyándome esta noche. Muy bien, muy bien. Me gusta esa actitud. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar Lloro por ti de Ricky Iglesias. Ok, perfecto. Vamos a escucharte. Y en las huellas de tus labios, en uno de tus tiranillos, esperando a ser cansada. Y tú me has echado el olvido. Y la suerte se me escapa en un suspiro. Y tú, te me vaciarás más. Y la vida se me logra en mi pelazo. Y yo, lloro por ti. Soñando que lo nuestro tiene amor en medio. Y yo, lloro, lloro por ti. Es que no he formado a olvidarme de tus besos. Lloro por ti. Aunque no dejo de pensar como te quiero. Lloro por ti. 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 Lloro por ti lo que hiciste. Te felicito y pude cantar en este año. Buena participación. Sin duda alguna, la gente que va a estar en la banda va a ser de verdad talentosa. Y me encantaría verte ahí. Vamos a votar, vamos a votar. Un reto, un dos, un dos, un cuadrado y triangulado así. Un absoluto sí. Bienvenido a la banda. Muy bien, Cristian. Muy bien. Diferente de nosotros. Yo pienso que no esperaba de cantar así. Yo también. Cantar súper bien. Tantas emociones, no sé qué esperar. Estaba demasiado feliz. De verdad que me habrá sido para aquí. De verdad estoy bien emocionado. Yo pienso que sí, soy un artista en proceso. Sí estoy trabajando muy duro porque esto es lo que yo quiero hacer por esto de mi vida y este es mi sueño. Al regresar, lo que falta es convencer a todos los fans que voten por ti para que te permitan ver a los jueces. Si dejamos que nuestras emociones vayan por encima de la interpretación, va a pasar lo que acabamos de escuchar. Estoy confundido.